El reporte fue entregado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien señaló que el ahorro sigue siendo bajo frente a las pretensiones del Gobierno Nacional, que busca alcanzar el 5%. El día de ayer el ahorro de energía fue del 4.09%. 4.09% que está aquí. Seguimos por encima del 4, pero no hemos llegado a ese nivel que es el ideal del 5%. Tenemos que seguir haciendo más esfuerzos. Vamos en la dirección correcta, bajamos frente al ahorro del día anterior, que fue de 4.9% a 4.09%. El presidente destacó que las regiones que se comportaron mejor fueron las del noreste, Santanderes, Arauca, Boyacá, Casanare. El valle obtuvo un 4,1% y los que estuvieron por debajo del promedio fueron Bogotá, Cundinamarca, la región antioqueña y el Caribe con 4,8% y 4,7% respectivamente. Seguimos haciendo esfuerzos para que todas las plantas entren a operar. Comenzó a operar, como se dijo ayer, termotazajero 2, allá en Cúcuta. Es una planta que tenía unos problemas que se resolvieron rápidamente. Hay una falla técnica en otra planta de Barranquilla que vamos a resolver rápidamente. Y no se les olvide que tenemos que hacer todos un esfuerzo. Hasta el momento, el ahorro de la campaña Apagar Paga se ha registrado así. El lunes 7 de marzo fue de 1,98%. El martes 8 fue de 1,92%. Miércoles 9 del 4,44%. El jueves 10 de 4,26%. El viernes 11 de 3,91%. El sábado 12 de 3,44%. El domingo 13 del 4,9%. Y el lunes 14 fue de 4,9%. Vamos a repartir unos stickers que van a poner en las neveras. No dejes la puerta abierta. Y otro sticker que dice, espera tener el cupo completo para usar la lavadora. Son esos esfuerzos pequeñísimos que si todos, todos los hacemos, vamos a poder, como hemos dicho tantas veces, sobrepasar este fenómeno del niño, el más duro de nuestra historia, sin mayores traumatismos.